Buenos días con todos. El día de hoy voy a exponer acerca del test de caminata, un marcador de severidad y pronóstico de enfermedades pulmonares. Mi nombre es Sandra Sánchez, soy médica residente de cuarto año del Hospital Breva Liatin. Bueno, dentro de nuestra agenda lo que tenemos programado por el día de hoy es la definición de la prueba, indicaciones y contraindicaciones, cómo se realiza la prueba, la utilidad en patologías respiratorias y cardiológicas y las conclusiones. Entonces, bueno, el test de caminata o test de marcha es una prueba que va a evaluar de una manera integrada la respuesta de varios sistemas. No solamente respiratorio, sino también cardiovascular, metabólico, músculo esquelético, neurocesorial, que una persona va a desarrollar durante un ejercicio. Esta prueba lo que va a tener como objetivo es medir la distancia que un paciente camina durante seis minutos. Y evalúa el nivel submáximo de la capacidad funcional. Inicialmente se había desarrollado esta prueba para que el rendimiento sea de 12 minutos, pero eran en pacientes sanos y se vio que estos pacientitos con antecedentes de patologías respiratorias y cardiológicas pues presentaban mucho más agotamiento al realizar una prueba en 12 minutos, por eso se disminuyó a seis minutos. Dentro de las principales indicaciones de esta prueba, hay varias. Primero, para evaluar la evolución de una enfermedad pre y post tratamiento, como en caso de las cirugías toráxicas de reducción de volumen, las enfermedades pulmonares obstrucivas crónicas, aquellos que se someten a un programa de rehabilitación pulmonar, aquellos con hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca y los traspentados de pulmón. También nos da luz de cómo está el paciente en su estado funcional por la patología de fondo, ya sea por un EPOC, fibrosis quística, una patología cardíaca, también en pacientes ancianos y nos puede predecir morbilidad y mortalidad. Es importante recalcar que esta prueba lo que no va a diagnosticar es la causa de la línea de esfuerzo ni evalúa los mecanismos que una paciente tiene al realizar un ejercicio como limitación. Dentro de las principales contraindicaciones, como toda prueba, pues tenemos contraindicaciones absolutas. Dentro de ella, la presencia de un infarto reciente de miocardio de tres a cinco días previos, una angina inestable, una enfermedad no controlada a pesar del tratamiento instaurado o que tenga algún tipo de compromiso hemodinámico, síncope, endocarditis, estenosis aórtica, TEP, una asma no controlada, adema pulmonar o alguna otra situación que requiera, mejor dicho, que imposibilite realizar esta prueba. Con contraindicaciones relativas, pues tenemos, sobre todo las que están al lado izquierdo de la pantalla, una hipertensión arterial con una sistólica más de 200, una diastólica más de 120, algunas literaturas hablan de 180 sobre 100, otras 200 sobre 120, la presencia de tachiarritmias, bloqueos, embarazos avanzados, y una saturación menos de 85% como basal. Y una frecuencia cardíaca más de 120. Ahora, ¿dónde realizar esta prueba? Pues, idealmente, debería ser en un ambiente cerca a una estación de emergencia, en caso de que haya alguna intercobrencia. Tener en un lugar seguro suministros, como por ejemplo, la presencia de aspirina, nitroglicerina o algún inhalador, en caso de que haya alguna intercobrencia. Debe haber un teléfono cerca para pedir ayuda, en caso de que alguien se caiga o alguien desatúle o presente algún síncope. Idealmente también, digo ideal porque no solamente los técnicos, debería, este personal debería estar calificado, obtener un certificado de RCP con un mínimo de BLS, que es el soporte vital básico. Entonces, esta prueba se hace en un ambiente que tenga un pasillo largo, debe ser plano, cerrado idealmente para que no interrumpan la prueba, es decir, el personal externo transita y pues obviamente va a cortar todo. Inclusive, en la literatura también se habla, si es que hay la posibilidad de hacerlo en ambiente libre, pues sería lo ideal. Obviamente todo medido. El test de caminata debe tener una longitud de 30 metros. Hay varios estudios que se ha hecho en el cual el test de caminata ha sido realizado en ambientes que tengan 20 o 10 o 15 metros, pero se ha visto que la dirección como que se acorta, ya que el espacio es mucho más pequeño. La longitud del corredor debe marcarse cada 3 metros con una línea e idealmente cada metro debe estar señalado. Los puntos de giro deben estar marcados con un cono, como ven en la imagen en la pantalla derecha. Tenemos un cono al inicio y uno al final. Y debemos tener una línea de salida como la línea verde que está en la pantalla, en la cual el paciente se va a colocar y va a empezar a realizar la prueba. ¿Cuáles son los insumos que nosotros requeriríamos para hacer esta prueba? Idealmente tener todo lo básico para controlar funciones vitales, no un tensiómetro, un acetoscopio, un saturómetro. Debe tener una plantilla en la cual vamos a tener todos los formatos para nosotros poder llenar los datos a recabar. Las instrucciones idealmente deberían estar compresas para facilitar un poco la comunicación con el paciente. Y el oxímetro de pulso debería ser menos de 2 libras, sobre todo para que no genere una carga extra al paciente. Y debe ser a batería. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que yo voy a darle a mi paciente para realizar esta prueba? Pues el día del examen tiene que venir con una ropa cómoda, con un calzado cerrado, adecuado, que me evite presentar caídas. Tienen que venir con cualquier dispositivo que les ayude a realizar sus actividades diarias. Una comida ligera previa al inicio del examen. Debe estar sentado mínimo 10 minutos antes de realizarse la prueba. Es decir, hay que evitar periodos de calentamiento antes de la prueba. Tomar su medicamento habitual. Y alguna otra indicación adicional de acuerdo al caso del paciente. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Pues cuando el paciente llega, se debe medir y tallear de una manera estandarizada, en una balanza siempre aproximándonos al valor más cercano, en cuanto a kilogramos de peso. La medición debe ser con los pies juntos, la cabeza mirando recto, la espalda recta también. Y vamos a calcular ciertos parámetros, como la frecuencia cardíaca. Hay una formulita práctica para esto. Se mide la frecuencia cardíaca del paciente. Y esto nos va a equivaler a 220 metros menos la edad del paciente. Esto es la frecuencia cardíaca máxima que el paciente debería tener. O sea, se va a medir la presión arterial, la saturación de oxígeno. Y se va a explicar la escala de Bohr para Disney y para Fatina. Porque esos son datos importantes que nosotros vamos a anotar en esta prueba. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos la escala de Bohr de una manera simplificada, porque hay muchas escalas que son mucho más difíciles de entender por parte del paciente. Hay algunos cuadros con imágenes también, pero en realidad todo esto es subjetivo. Entonces hay que tener un poquito clara el tema de la escala. Como vemos, va de 0 a 10. Entonces uno le pregunta al paciente, al inicio, al término, al primero 3 y 5 minutos después de haber combinado la prueba, ¿qué tanta fatiga y cansancio tiene? Si es nada, pues no dirá 0. Si es muy ligero, 1. Si es moderado, 3. Si es muy intenso, 7. Y máximo 10. Así sucesivamente, pues como vemos esto es muy subjetivo. Entonces, una vez teniendo claro esto, nosotros vamos a colocar al paciente en la línea de inicio, la línea verde que habíamos puesto en el gráfico previamente. Vamos a utilizar un cronómetro, o bueno, puede ser el veloj del celular, no habría problema. Y le vamos a leer ciertas instrucciones que están estandarizadas según las guías de la TSRS, que está de acá. Idealmente deberíamos decirlo tal cual, porque si usamos otro tipo de palabras, pues el paciente puede quedar con la duda, puede confundirse, o muchas veces ha pasado que inicia el examen y da la vuelta al cono y ya no sabe qué hacer. Entonces, por eso es que se ha estandarizado estas indicaciones, solamente en las guías internacionales. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica que está literal la traducción tal cual. Entonces, lo que nosotros debemos comentar al paciente es que el objetivo de esta prueba es caminar lo más lejos posible durante seis minutos. Va a caminar de un lado a otro de este pasillo. Seis minutos son mucho tiempo para caminar, por lo que se debe esforzar. Probablemente te quedes sin aliento y te sientas exasperado. Y algo muy importante a recalcar es que se le va a permitir reducir la velocidad, detenerse e incluso descansar según sea necesario. Porque la idea es que le llegue a culminar los seis minutos. También comentarle al paciente que puede apoyarse en la pared mientras descansa, pero que debería volver a caminar tan pronto como pueda. Caminar de un lado a otro alrededor de los conos. Debe tener un giro enérgicamente alrededor de los conos y continuar sin dudarlo, es decir, sin retroceder, sin pensarlo. Simplemente debe continuar. Otro punto muy importante es demostrar cómo se realiza la prueba, cosa que así el paciente tiene mucho más claras las cosas. Camina y gira alrededor del cono a paso ligero y le preguntamos si está listo. Y vamos a indicarle que vamos a empezar a poner el cronometro en marcha. Le vamos a dar clic para que limpieza. Y le volvemos a mencionar que el objetivo es caminar lo más lejos posible, pero no va a cobrar nitrotera. Esto es muy importante porque siempre se ha dicho que la indicación es que camine tan rápido como sea posible, pero la idea es que él camine lo más lejos posible. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a decir señor, usted va a caminar lo más rápido que pueda, pues probablemente él al inicio lo va a hacer muy rápido y va a tener muchas energías, pero conforme pasen los tiempos y los minutos, pues cada vez se va a agotar mucho más rápido y pues no va a caminar lo que de repente pudo haber caminado. Con lo que él camina a su ritmo, ¿no? Entonces, una vez que el paciente empiece a caminar, nosotros vamos a ir viendo en nuestro cronómetro cómo el tiempo va corriendo y vamos a ver qué de los minutos van pasando y en cada minuto vamos a decir ciertas palabras para tratar de estimular al paciente. Por ejemplo, al primer minuto nosotros le vamos a decir lo está haciendo muy bien, quedan cinco minutos. Al segundo minuto está haciendo un buen trabajo, quedan cuatro minutos y así sucesivamente, ¿no? Esta es una captura del estándar de la ARS y ATS. Sin embargo, ha habido otras guías mexicanas, por ejemplo, en el cual simplemente no se dice está haciéndolo bien o está haciendo muy bien trabajo o te queda muy poco, sino simplemente se menciona el tiempo que falta para que no se distraiga. Al sexto minuto, idealmente antes de culminar los seis minutos, diez segundos antes, le decimos que en cualquier momento le vamos a pedir que pare. Y una vez que se detenga, nosotros vamos a ir hacia él y le vamos a tomar las funciones vitales. Entonces, al completar los seis minutos y cuando el paciente esté detenido, nos acercamos y vamos a registrar la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Le vamos a mostrar la escala de Bohr porque obviamente el paciente, si le decimos, señor, del cero al diez, ¿cuánta fatiga o falta de aire tiene? Pues no va a saber y tampoco es que se vaya a acordar la escala de los diez números. Entonces, idealmente tenerlo impreso y mostrarle al paciente, señor, ¿cuánta fatiga y líneas tiene usted en este momento? Y eso lo vamos a registrar ni bien acabe la prueba, al minuto, al tres y a los cinco minutos de haber concluido el test de caminata. Y una vez llenado todos estos datos, nosotros vamos a calcular la distancia total que él ha hecho, vamos a calcular el porcentaje que él ha hecho de acuerdo a las fórmulas que posiblemente vamos a conversar y vamos a calcular la frecuencia cardíaca máxima que tuvo este paciente. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en nuestro reporte nosotros vamos a describir las características del lugar donde se ha realizado la prueba, cuántas pruebas se ha hecho, las ecuaciones de referencia que vamos a tomar, las funciones vitales que nosotros hemos encontrado, si utiliza o no utiliza oxígeno o si utiliza o no algún apoyo para la deambulación, ya sea bastón, etcétera, con cuánto finaliza la prueba, o sea, hasta cuánta desaturación llega, cuánta frecuencia cardíaca llega al tope, si es que se detuvo o no el paciente en algún momento o en algún minuto de la prueba, y si desatura o no. También algo importante que no todos lo tomamos en cuenta, pero también deberíamos porque es un tema que posteriormente vamos a conversar, es el índice de recuperación de la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cuándo yo vaya a tener la prueba? Es decir, ¿cuándo yo pararía un examen? Pues cuando mi paciente empiece a presentar dolor toráxico, una disnia intolerable, calambre en las piernas, tambaleo, diaforesis, o una apariencia pálida o cianótica. Entonces, en esos casos, el paciente debe sentarse o acostarse en el cubito supino, va a depender de la gravedad del evento, y si habría hijos de síncope o no. Esta es una foto de un formato en el cual, por ejemplo, nosotros acá en el servicio de la homología de probability llenamos muy importante el nombre, la fecha del estudio, el peso, talla y el sexo, la frecuencia máxima que nosotros hemos calculado según la fórmula, 200 menos la edad del paciente. Y como vemos acá, vemos varios numeritos. Ahora, estos numeritos vamos a obtener de acuerdo a las ecuaciones de referencia que tengamos. Hay varias ecuaciones que ahorita las vamos a conversar. Ponemos los datos y por default nos sale acá qué porcentaje de lo que ha hecho el paciente con respecto a lo que debería hacer. También nos sale la frecuencia cardíaca máxima y el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. Este es un modelo de formato, por ejemplo, del Hospital de México, del LINER, donde se registran todos los datos, como ven, por ejemplo, acá hay frecuencia cardíaca, saturación, bol, paradisnifativa, la presión arterial, la distancia, si se detuvo o no, por qué se detuvo, qué otro comentario podríamos añadir. Por ejemplo, acá, si es que usa oxígeno o no, cuánto oxígeno utiliza, si es un paciente que utiliza las 24 horas o solamente condicional. Todo eso se coloca acá. ¿Y por qué hay dos formatos? Pues porque se ha visto que hay una curva de aprendizaje, que es esta de acá. Hay una fuerte evidencia que existe un efecto de aprendizaje cuando el paciente realiza de dos a más pruebas. Quiere decir que, por ejemplo, en la primera prueba mi paciente me entendió a medias y está haciendo una caminata a su ritmo normal. La concluye sin ninguna interrupencia. Pero nosotros vemos que de repente no hizo un esfuerzo, un buen esfuerzo porque la frecuencia cardíaca nunca aumentó o porque él está como si no hubiera hecho nada. Entonces, por eso yo le vuelvo a repetir una segunda prueba porque es muy probable que en la segunda me salga la distancia un poquito mayor. ¿Por qué? Porque ya conoce el examen, porque ya sabe qué va a pasar, etcétera. Y esto se ha visto en varios estudios que se han realizado a nivel mundial. Por ejemplo, hay un metaanálisis en el cual incluía tres estudios en pacientes con EPOC que demostraron que un segundo test de caminata aumentaba 26 metros más con respecto a la inicial. Y siempre vamos a registrar el mejor valor, es decir, la distancia más caminada. Dentro de las fuentes de variabilidad hay factores que me pueden aumentar o disminuir la distancia recorrida. Por ejemplo, quienes me aumentan aquellos pacientes que son más altos porque tienen piernas más largas, los varones tienen que hacer mucho más metros que caminan, una motivación alta que el paciente haya realizado ya previamente este examen y que no suspenda sus medicamentos habituales. ¿Y qué podría disminuir esto? Pues que sea una talla baja, adultos mayores, un peso incrementado que obviamente va a tener mucha más fatiga, tener algún tipo de deterioro cognitivo, las enfermedades pulmonares de fondo, enfermedades cardiovasculares y algún tipo de desorden músculo-esquelético. Entonces, este es un cuadrito, o mejor dicho, una tablita en el cual hay varias fuentes de variabilidad, por ejemplo, se ha visto en este caso, bueno, hay varios estudios como el GUPTA o el RUMI, en el cual se ha visto que un paciente que generalmente utiliza algún apoyo para deambular, ¿qué pasaría si lo suspende? Pues obviamente va a disminuir mucho más la distancia que él podría caminar con su apoyo, ¿no? Incluso se ha visto que hasta 50 metros menos es lo que puede caminar. O hasta 83 metros. ¿Qué pasaría si un paciente que usa oxígeno en casa no trae el dispositivo o no sé porque es un concentrador y no tiene manera de traerlo? Pues va a variar bastante, incluso de 17 a 109 metros según varios estudios como el Holly y el McDonald's. Y algo muy importante es, por ejemplo, la última parte donde dice instrucciones de motivación. En un estudio se ha visto que si yo le doy frases de motivación, mi paciente aumenta a 30 metros. Pero también si empiezo a decirle señor, camine más rápido que más lejos, pues inclusive podría aumentar 53 metros. Pero como ya mencionamos al inicio, esto va a ocasionar que el paciente se fatigue mucho al inicio de la prueba. Con respecto al oxígeno suplementario, pues esta prueba se debe realizar de la misma manera con el mismo flujo que el paciente tiene en casa. Es decir, esta prueba va a reflejar cómo el paciente está viviendo en su día a día. Es por eso que es importante. Se ha visto que en los pacientes con EPOC o algún tipo de patología interticial, el uso de oxígeno suplementario va a aumentar hasta un 14% del predicho. No son 14 metros, sino es del predicho. Y que el uso de contenedor para suministrar de oxígeno durante el ejercicio aumenta de un 20% a un 36%. En otro estudio multicéntrico también se ha visto que la utilización de oxígeno suplementar en estos pacientes aumenta en el 33 metros, equivalente a un 36% del predicho por fórmulas de ecuaciones de referencia. Entonces, ¿cómo se interpreta esta prueba? Pues puede ser de tres maneras, tanto valores absolutos como cambios porcentuales o cambios en el porcentaje del valor previsto. Ahora, acá tenemos varias ecuaciones de referencia que se podrían utilizar. Dentro de las más conocidas está la fórmula Wright que se utiliza para pacientes de 40 a 80 años. Está Gibson que se puede utilizar para 20 a 80 años. Está Ulrich que también se puede utilizar para niños. Esta prueba no solamente es para otros, sino también es para niños, aunque no hay muchos artículos con respecto a esto, pero también se podría utilizar. Y como ven en la tablita, son fórmulas un poco complejas que incluyen datos como la estatura, el peso y la edad y si es varón o mujer. Por eso es que hay varios Excel que simplemente tienen estos datos y uno simplemente pone los datos del paciente y pues ya te calcula. Como ven, son varias fórmulas. Todas son de diferentes datos, diferentes números que van a tratar de estandarizar. ¿Por qué este tema es importante? Porque el test de caminata, si bien es cierto que al menos en la especialidad pues obviamente lo tenemos que conocer, de repente en algunas no tanto, porque siempre se habla de espirometría, de LCO, de pletismografía, de volúmenes, que sé qué. Son pruebas pues mucho más complejas que requieren mucho más insumos, mucho más espacio. En cambio esta no. Es una prueba pues relativamente no tan clara porque los insumos son los mismos, más fácil de hacer, que nos puede dar ciertas implicancias en cuanto al tratamiento y pronóstico del paciente. Por eso es que he elegido este examen, este tema para exponerles hoy día. Por ejemplo, se ha visto que en varias patologías crónicas como son el EPOC y el EPIC tienen muchas implicancias pronósticas. Por ejemplo, en el tema de enfermedades pulmonares sustitutivas crónicas, el test está dentro de la escala de BOT modificado, que no solamente evalúa el BF1 que es un parámetro que obtenemos en la espirometría, aparte de la disnia y el índice de masa corporal, sino también se incluye el test de caminata, en el cual nosotros le damos al puntajes. Por ejemplo, si el paciente camina más de 350 metros, pues el índice es, el puntaje es cero. Si es de 250, 349 es 1, si es de 150, 249 de 2, y si es menos de 149 de 3 puntos. Recordemos que mientras ha más puntaje, pues el pronóstico es mucho peor. Entonces, en varios estudios multicéntricos, por ejemplo, acá tenemos un estudio prospectivo de 2.110 pacientes, que ha visto que un paciente con un EPOC que camina en menos de 357 metros tiene mayor riesgo de ser hospitalizado. Y aquellos que caminan en menos de 134 metros tienen un alto riesgo de mortalidad en los próximos 3 años. Incluso hay varios metanálisis que dicen que si camina menos de 350 metros, pues hay un aumento lineal en la hospitalización y el riesgo de muerte. Hay otro estudio que nos habla de cómo valorar el tratamiento que nosotros le estamos dando a los pacientes con el EPOC. Es decir, en este estudio que fue realizado en el 2023, se ha visto que hay una diferencia significativa en el test de caminata en un paciente que recién va a empezar el tratamiento, ya sea con lava o lama, y un control posterior. Se dice que más de 70 metros pues tengo un 95% de confianza que la mejora fue significativa a mi paciente. Inclusive, un cambio al menos de 35 metros en la distancia caminada ya es un cambio relevante en pacientes con un EPOC moderado y avanzado. Eso es en cuanto a EPOC. En cuanto a las patologías intersticiales, pues se ha visto que el test de caminata en pacientes con recites diagnósticos, si yo tengo alguien que camina un menos del 72% del predicho, pues la mortalidad de por sí ya va a ser elevada. Y hay varios estudios como es en Inspire en el cual me habla que si un paciente camina menos de 250 metros la mortalidad se duplica al año. Y si camina menos de 50 metros o tiene una test de caminata previa en los últimos 24 semanas en el cual también vemos disminución, la mortalidad se va a triplicar. También es importante en este tipo de pacientes el tema de la frecuencia cardíaca. Se ha visto que en un paciente que tiene una recuperación de frecuencia cardíaca de 13 latidos por minuto, una vez culminado el test de caminata se va a asociar a un riesgo de muerte cinco veces más. También esto va a ser un predictor de que, por ejemplo, si mi paciente no tiene una buena recuperación de la frecuencia cardíaca adecuada, se puede relacionar a una probable hipertensión pulmonar. Y si de por sí mi paciente ya empieza a una desaturación menos del 88%, también va a haber un alto riesgo de mortalidad. Esta es una tablita en el cual, pues, como ven, hay varios pacientes con enfermedad de pulmarias intersticiales, no solamente se evalúa de inicio, sino en aquellos que están dentro de una lista para evaluación pretransplante, en aquellos que ya tienen hipertensión pulmonar y en aquellos que tienen de repente algún tipo de compromiso reumatológico, pero todavía no tiene alguna implicancia a nivel pulmonar, también se utiliza. Y como vemos, es parte dentro de todas las pruebas de confusión pulmonar que nosotros podríamos hacer en el paciente, no solamente espirometría, como siempre se ha visto el tema de la FBC o la variación del DLCO o la presencia de volúmenes pulmonares. Entonces, hay índices que se han visto, por ejemplo, esto es una revisión del CHES del 2019, en el cual se puede medir la distancia con respecto al porcentaje de saturación. se ha visto que esta relación en pacientes con EPOC que tienen un índice de menos de 290 metros por porcentaje va a predecir una mortalidad mucho mayor en aquel paciente que tiene un test de caminata de menos de 344 o que tiene una saturación de menos 88%. Y en los pacientes con enfermedades intersticiales, un índice de menos de 200 va a predecir mucho mejor la mortalidad en un año, independientemente de la distancia que va a recorrer o de la presencia de saturación que este va a tener. No solamente se ha visto la utilidad de esta prueba en las patologías pulmonales, sino también en la parte cardiológica, por eso es que los cardiólogos también utilizan este examen en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ha habido varios estudios, por ejemplo, como el que tenemos en el lado derecho de la pantalla, el uso de captopril en pacientes con falla cardíaca crónica. Se ha visto que en pacientes en los cuales han recibido YECA versus placebo, había una diferencia significativa tanto clínica y tanto como en la parte funcional, una mejoría de 64 metros que en muchos de ellos equivalía a 39% del predicho según la fórmula de referencia que se utilizó. También ha habido varios estudios en los cuales los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y un BF1 reducido también han tenido una disminución de rendimiento en el test de caminata y todo esto tiene implicancias pronósticas, quiere decir que el paciente probablemente tenga mayor riesgo de mortalidad, mayor eventos cardiovasculares y hospitalizaciones. En un paciente cardiopata se ha visto que si camina menos de 300 metros tiene un mal pronóstico y en aquellos que caminan menos de 200 incluso pueden tener un riesgo mucho mayor de muerte. También ha habido varios estudios en los cuales se han comparado el test de caminata en aquellos pacientes que reciben Sucubitrin-Valsertán como parte de su tratamiento para el tema cardíaco en los cuales si bien es cierto no había un riesgo tan significativo pero en muchos de estos pacientes que presentaban mejoría clínica tenían una mejoría también del test de caminata de 35 a 40 metros. Otra patología en la cual también se puede involucrar este estudio es mejor dicho hay muchas hay muchos estudios y mucha asociación en el tema de hipertensión pulmonar y test de caminata se ha visto en un metaanálisis de 16 estudios con una muestra de más de 2.000 pacientes en el cual todos aquellos pacientes con hipertensión pulmonar que caminaban menos de 330 metros tenían una mortalidad mucho mayor. En un cohorte francés en pacientes con hipertensión pulmonar de clase 3 o 4 que fueron tratados con bosentán por 4 meses lo que evidenciaron era que después del tratamiento había una diferencia en aquellos que tenían un mejoramiento clínico y aquellos que no y esto se asociaba con un test de caminata menos de 378 o más de 378 y los que tenían un test de caminata mucho más de 378 metros tenían una mejor supervivencia a los 3 años. Dentro de las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria Europea siguen sugiriendo que el test de caminata se debería realizar al inicio después cada 3 o 6 meses dependiendo de cómo ve el paciente. Esto sobre todo en pacientes con hipertensión pulmonar para ir valorando el seguimiento clínico y pronóstico. También se ha incluido el tema del test de caminata en lo que es en pacientes que están siendo evaluados para el trasplante pulmonar. En el 2005 se implementó un nuevo sistema de asignación para mejorar la distribución equitativa de los órganos y se hizo una escala que va de 0 a 100 en el cual también incluía el test de caminata como tal. Se dijo que dentro de los criterios de exclusión una desaturación menos del 88% o una prueba de caminata menos de 250 metros o una disminución de 50 metros en un periodo de 6 meses era un criterio de exclusión de un paciente para que pueda estar dentro de la lista de trasplante pulmonar. También se ha visto su implicancia en el tema de rehabilitación cardíaca. Se dice que un paciente mejor dicho en este estudio que vemos a la derecha todo está en las fuentes bibliográficas aquellos pacientes que se sometieron a rehabilitación cardíaca se presentó un aumento en la cantidad de metros que estos recorrían más o menos unos 170 metros es decir 15% más de lo que habían hecho inicialmente. Y bueno esta es otra tablita en el cual en un paciente que tenga una enfermedad interticial y además hipertensión pulmonar se debería tener como objetivo ver un mejoramiento a nivel del tema funcional no solamente tanto en FBC sino también en test de caminata. También se ha visto su uso en varias patologías y sobre todo en aquellos en los cuales queremos entrenar la fuerza de la fragmática para tener un mejor patroventilatorio se ha visto que en aquellos que reciben entrenamientos de este tipo también presentan una mejoría en el test de caminata en más o menos 50 metros y en aquellos pacientes con enfermedades obstructivas que tienen reducción de volumen se ve que también en aquellos que se someten a este procedimiento pues el test de caminata aumenta más o menos un 20% equivalente a 50 metros a comparación del test inicial. Entonces ¿cuáles son algunos puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta en este examen también? Es que si bien es cierto la saturación de oxígeno puede ser un parámetro en el cual nosotros podemos centrarnos mucho vamos a ver que esta no va a ser consistente en todos los minutos probablemente el inicio está normal después va a bajar mucho después puede volver a regularizarse y pues al final va a haber un descenso pero también va a haber una mejoría entonces por eso es que no es el punto ideal de la prueba sino es más que todo la distancia caminada. Otras medidas que también evaluamos en este test es la respuesta a la frecuencia cardíaca como ya vimos tiene mucha implicancia pronóstica en muchos pacientes sobre todo los cardiópatas y que una reducción del test mejor dicho de los metros caminados durante el primer minuto se ha asociado con malos resultados incluyendo aumento en la mortalidad sobre todo en pacientes con enfermedades intersticiales e hipotensión pulmonar y que la disnia es un determinante importante en pacientes con patologías respiratorias crónicas donde va a reflejar tanto la fisiología de la limitación del ejercicio como el impacto de la limitación del ejercicio de la vida diaria entonces ¿qué podemos tener como conclusión de esta prueba? pues que es una prueba sencilla y barata de realizar es muy reproducible a diferencia de las demás pruebas donde de repente se requieren mucho más muchas más instrucciones muchas más mucha más con mucho más compromiso por parte del paciente y algo muy importante es esto que va a replicar las actividades de la vida diaria entonces ¿qué quiere decir? que pues es algo que más de acuerdo a la realidad y va a proporcionar de una medida objetiva la reserva cardiopulmonar del paciente si bien es cierto no se compara a una prueba de test cardiopulmonar como es la ergometría pero sí puede haber una relación importante ya que como sabemos bueno de repente algunos no conocen mucho bien esta prueba pero el test de cardiopulmonar nos va a requerir un espacio mucho más grande nos va a requerir insumos y equipos mucho más costosos el paciente va a tener que tener mucho más esfuerzo y pues tiene que ser sí o sí acompañado de un médico el test ha sido ampliamente utilizado para evaluaciones pre y post quirúrgicas y para medir la respuesta a intervenciones terapéuticas en aquellos pacientes con enfermedades pulmonares y cardíacas y también se ha visto que la mayoría de los ensayos en pacientes con patologías interticiales en los últimos años han utilizado el cambio de la fusión pulmonar sobre todo basándose en la capacidad vital forzada como criterio principal sin embargo esto solo va a reflejar un cambio en la progresión de la enfermedad pero no en el cambio de calidad de vida del paciente y eso sería mi charla con respecto al test de caminata ok gracias